A ti, el más inocente A ti, el más inocente A ti, mi rey y señor Mi Dios y salvador Te crucificaron Tus manos y pies clavaron Tú lo aceptabas Más no te bastó Por morir Si no que te quedaste aquí Bendita Eucaristía Bendito Señor Adoro tu cuerpo Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendito Señor Ya no soy yo quien vive en él Eres tú quien vive en mí Yo puedo recibirte Tomarte 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 Y hacerte parte de mí Si eres mi Dios Tan pequeño En ese pedazo de pan Bendita Eucaristía Bendito Señor Bendito Señor Adoro tu cuerpo Que me entregaste por amor Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendito Señor 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 CC por Antarctica Films Argentina